Miren, nos vamos al Consejo Nacional Electoral. Hay información en las auditorías pendientes. Vamos al CNE. Adelante, estudios. Adelante, CNE. Establecemos el contacto informativo desde el auditorio del Consejo Nacional Electoral donde se produce importante información. Vamos a escuchar de inmediato al rector incorporado, Carlos Quintero. La auditoría integral que se le estaba realizando al sistema automatizado. Inició el 14 de junio, finalizó el 26 de julio y hoy los compañeros profesores están entregando un informe con sus conclusiones. Es muy importante resaltar un poco la importancia que tiene esta auditoría que han hecho los profesores, desde esta vez del conocimiento, desde la ciencia, desde la academia, al sistema electoral venezolano. El sistema electoral venezolano, como todos sabemos, ya tiene 17 años, digamos, desde el punto de vista, cuando se dio ese proceso de reingeniería a lo que es el concepto de voto electrónico, año 2004. A partir de allí, se implementa o se da ese paso a un proceso de reingeniería de un sistema mixto, que era un sistema manual con escrutinio automatizado y un proceso de totalización semi-automatizado. A partir de 2004, cuando se implementa, se hace este proceso de reingeniería, el Consejo Nacional Electoral, de la mano con las organizaciones políticas, empieza a crear unas garantías electorales que les permitieran a las organizaciones con fines políticos siempre tener la garantía de la transparencia y la abundabilidad del sistema electoral. Así inició lo que fue el proceso automatizado en Venezuela. Luego, 2011, el CNE venía analizando cómo evolucionar y mejorar el sistema automatizado venezolano. Y allí planteamos, a finales del 2011, hacer una reingeniería al sistema automatizado para, como todo sistema, debe evolucionar en el tiempo. Y esta vez queríamos enfocarnos en dar mayor inteligencia a la máquina de votación y que la máquina pudiera entender que la persona que iba a ejercer el derecho al voto era la persona que correspondía a votar en esa mesa. Y se incorpora el proceso de autenticación biométrica para dar mayor robustez en la seguridad del sistema y garantizar el principio de un elector un voto, que era una característica fundamental en el sistema electoral. Y allí se hizo también, sobre la misma hardware de la máquina, se hizo una ampliación para mejorar la experiencia de votación donde se implementó un tarjetón más el sistema de autenticación biométrica. Es así como en el 2012 enfrentamos un gran reto para las elecciones presidenciales y luego, ese mismo año, las elecciones regionales. Con un sistema nuevo, ¿ok? Eso fue un reto importante desde el punto de vista profesional. Luego, 2018, ya veníamos analizando cómo tratar de hacer una reingeniería del sistema por necesidades propias ya de la caducidad del parque tecnológico, que ya tenía 13 años algunas máquinas, otros 10 años. Y, por otro lado, planteamos la necesidad de hacer un proceso de autenticación, que hacía necesario que el Consejo Nacional Electoral evolucionara a un nuevo hardware que permitiera recoger todas esas experiencias que hemos tenido a lo largo de todos estos procesos electorales y que esa máquina se adaptara a esa necesidad de interactuar de manera muy fácil con las electoras y los electores. Y, por otro lado, planteamos la necesidad de hacer y rediseñar un nuevo software de máquina de votación y un nuevo software de totalización. Allí, los aspectos más importantes que nosotros consideramos, por supuesto, hacer un software mucho más liviano, mucho más configurable, que su gestión fuera mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque el CNE siempre va en un programa electoral. Nosotros ganar un día, dos días en el proceso electoral, para nosotros eso es vital. Porque siempre debemos cumplir los tiempos tal cual como están planificados en el programa electoral. Y allí, entonces, también hicimos una reingeniería en los centros nacionales de totalización y conjuntamente con CanTB, que esto no se dice, pero hemos mejorado todo lo que es la seguridad a nivel del core de la red de nuestros proveedores, tanto CanTB como Movilnet. Y, de manera tal que, el año pasado, finalmente, todo este proceso se aceleró en el año 2020, porque ya se venía trabajando, pensando, en 2018, a finales de 2019, se empezó a tomar unas primeras decisiones en el Consejo de hacer una migración parcial del Parque Tecnológico. Es entonces marzo del 2019 cuando sucede un evento donde quemaron todo el Parque Tecnológico del Consejo Nacional Electoral y eso aceleró ciertas decisiones dentro de la institución para hacer un reemplazo total de todo el Parque Tecnológico y incorporar un nuevo sistema de autenticación integral, porque nosotros íbamos a integrar el sistema anterior a este. Total que fue todo un reto. Y fue todo un reto porque ese año fue el año de pandemia. Entonces, el Consejo Nacional Electoral asumió esa tarea ardua para crear, rediseñar un nuevo sistema, que es el que tenemos hoy, y es el que ha auditado nuestros compañeros que están acá presentes el día de hoy. Hago esta reseña histórica para entender de dónde venimos con el sistema y lo que se ha significado el sistema para la estabilidad política y democrática del país. Sobre el sistema electoral venezolano se han dicho muchas cosas, muchos mitos, alrededor de este sistema, en cada fase. Cuando se implementa en 2004, que se da una especie de megaelecciones también, se da el referéndum, referéndum, que es cuando se implementa el sistema, es el primer mito. El primer mito es el primer fraude. Hubo fraude, mostraron un disco duro con las pruebas, y ahí quedó todo. A pesar de esas garantías que ya quiero ahorita como resaltar, por qué es imposible hacer un fraude en el sistema electoral venezolano. Ese mito trajo como consecuencia que en 2005 las organizaciones políticas, o parte de un sector político, se separara de la ruta electoral. Y es hasta el 2008 cuando vuelven a la ruta electoral. Luego, cuando hicimos el proceso de reingeniería en 2011, en 2012 se intentó armar un mito, de que se estaba colocando el sistema biométrico para identificar a las personas por quién votaban las personas. A eso, a cada proceso de reingeniería, a cada mejora del sistema, se suma también una nueva garantía para auditar que ese proceso efectivamente hace lo que tiene que ser, respeta los principios constitucionales del secreto del voto, del principio de un elector un voto, que se mantenga la integridad de la información, y algo que está en la ley de procesos electorales también, que son las garantías electorales, que es la cadena de confianza que tienen los actores políticos, ¿verdad?, desde el primer día, en cada etapa del proceso, para ir verificando que se auditaron un software, ese software no se modifique, que se auditaron datos, esos datos no se modifiquen. De manera que en las máquinas, cuando se producen, también se hace una auditoría de todo lo que se está cargando en las máquinas de votación. Ya los profesores, digamos, han tenido la posibilidad de ver todos estos elementos que estoy señalando. De manera tal, que al día de hoy, el sistema electoral venezolano se le hace 16 auditorías. Yo no conozco, y he tenido la oportunidad de participar en varios países, no he visto, y lo digo con toda franqueza, un sistema electoral que tenga tantas garantías como lo tiene el sistema electoral venezolano. Y son garantías verificables. No es un acto de fe. Crean en el sistema porque lo dice el órgano electoral. No, es un acto que las organizaciones con fines políticos pueden verificar en cada fase. Y es muy importante decir que hoy tenemos 16 auditorías que se le hacen al sistema automatizado electoral venezolano, 12 de ellas en la fase previa al proceso electoral. Una de ellas, el día del evento, vemos que es una muestra de la acta, de las mesas electorales, para ser auditadas y verificadas las cajas, los comprobantes de voto contra las actas de de escrutinio, más la auditoría personal que hace el elector al momento que vota. Después allí se hacen tres auditorías más en fechas posteriores. Entonces, es muy importante decirle al país que las organizaciones con fines políticos siempre han tenido en sus manos la garantía, la cadena de confianza que les puede a ellos dar un indicador si algo está mal o vienen en todo el desarrollo del programa electoral. Y nunca lo han dicho. Siempre firman las actas. Y allí es muy importante el rol que ustedes tienen en esta auditoría que está concluyendo el día de hoy porque el país, por primera vez, está escuchando o va a escuchar conclusiones de esta auditoría de manera objetiva con mucho prestigio de conocimiento que cada uno de ustedes tiene por su formación y siendo profesores de reconocidas universidades del país como la Universidad de Los Andes, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de Carabobo. Es decir, esta vez desde la academia hay una voz más que se le puede decir al país que encontraron. Decir la verdad porque de eso se trata. Nosotros esperamos, por supuesto, que hayan recomendaciones porque todo sistema es perfectible. Pero nosotros han pasado con estas cinco directivas, los que somos profesionales de carrera en el Consejo Nacional Electoral, no hemos cambiado nuestra postura. Siempre hemos dicho la verdad al país. Hemos dicho de la fortaleza que tiene el sistema electoral. ¿Qué es mejorable? Lo hemos demostrado. Y hemos trabajado arduamente para que el sistema vaya evolucionando en el tiempo. Y eso lo hemos logrado. y donde estamos hoy creo que el sistema ha demostrado una evolución importante que además recoge el conocimiento que tienen todos los funcionarios y funcionarias del Consejo Nacional Electoral. la experiencia que hay acá con funcionarios que tienen más de 22 años de carrera que saben sobre el tema electoral. Todo ese know-how está, digamos, reflejado en los procesos que hoy están automatizados. De manera tal que quisiera decirle al país que tenemos que sentirnos orgullosos del sistema electoral que tenemos. Un sistema seguro, un sistema auditable que es una palabra que se dice fácil pero hay que demostrarlo. Un sistema auditable que en cada una de sus fases las organizaciones con fines políticos tienen la capacidad de decir mira, aquí hay algo mal y eso hasta ahora pues en las mesas de trabajo se dicen cosas tomamos porque este sistema ha evolucionado de la mano con las organizaciones con fines políticos. Trato de decir estas cosas porque el contexto que vive en el país ahorita creo que es muy importante que al país se le diga la verdad. El país no se puede usar el sistema electoral venezolano como se ha usado para seguir una agenda política. Muchas veces utilizar el sistema electoral para generar abstención y otras veces decir hoy no participo mañana sí es confiable pasó mañana no es confiable es el mismo sistema a veces las mismas autoridades y obviamente que los electores terminan porque si los que tienen que generar confianza que son las organizaciones con fines políticos no lo hacen bueno es un grave problema entonces creo que estamos entonces en ese camino de rescatar y que las organizaciones políticas junto con el Consejo Nacional Electoral construyan la confianza suficiente para que las electoras y los electores puedan participar y que los problemas del país desde el punto de vista político se diriman como lo dice la constitución a través del voto que es la única herramienta democrática que tenemos las venezolanas y los venezolanos para derimir los asuntos y las diferencias políticas quiero entonces con esto darle las gracias a los profesores a todos de verdad quiero reconocer el arduo trabajo que ustedes han hecho durante estas siete semanas el Consejo no ha colocado ninguna restricción la auditoría tenía cuatro objetivos inicialmente planteada en lo que aprobó el Consejo en el mes de junio auditar el sistema de votación el software de votación el software de totalización auditar y hacer un análisis de la base de datos de huella de los datos de las electores y los electores y auditar el hardware de la máquina de votación para ver su arquitectura y ver que efectivamente la arquitectura que conforma esa máquina no tiene elementos que puedan distorsionar digamos la integridad de la información y de las aplicaciones y datos que van a ejecutarse en la máquina de votación luego en el fragor de la auditoría pidieron algunos elementos más que se incorporaran como alcance con el tema de saber cómo estaba configurada la topología de la red de transmisión de datos y se trajeron los expertos de CanTV de Movilnet del CNE de manera de responder a todas las preguntas que pudiesen surgir por parte de los compañeros también se sumó a eso como alcance presentar toda la topología de los centros nacionales de totalización para entender cómo estaban configuradas esa infraestructura tecnológica su alta disponibilidad redundancia y ver las capas y los elementos que conforman los centros nacionales de totalización eso también se les dio queda pendiente una por temas de tiempo auditar lo que es el software de producción que se va a hacer se va a hacer en el momento que establezcamos que es posible que tengamos ese tiempo para hacerlo de manera tal que el consejo ha abierto las puertas con la mejor intención esperando los profesores que nos den un feedback de cómo y cuál fue su experiencia yo he visto dos ruedas de prensa de ellos son satisfactores para nosotros de verdad que vengan de personas con alto conocimiento digamos posturas positivas sobre lo que es el sistema seguramente habrán recomendaciones que vamos a coger con mucho con mucha expectativa positivismo para analizarla e implementarla al sistema y seguir mejorando nuestro sistema electoral de manera que bueno gracias compañeros auditores sin saber qué contiene el informe estoy seguro que nuestro sistema electoral sigue ratificando tener y cumplir con los principios constitucionales y posicionarse como uno de los mejores sistemas electorales del mundo queda a la academia a las universidades ayudarnos a difundir en el mundo que se escriba abrir líneas de investigación sobre nuestro sistema electoral y que se le diga la verdad al mundo al país a la sociedad que necesita que se les hable con la verdad este es el sistema que tenemos es bueno es malo cumple o no cumple yo creo que eso es responsable por parte de todos los que estamos en la ruta y participando en todo lo que es nosotros como autoridades electorales ustedes como parte de la sociedad de las universidades de la academia las organizaciones políticas como parte de su rol que tienen como organizaciones con fines políticos todos sumando a que haya más participación en cada proceso electoral que se nos viene a partir del 21 de noviembre de manera tal presidente que eso es lo que yo quería comentar y una vez más gracias compañeros profesores así que muchas gracias palabras a cargo del experto académico Robinson Rivas magíster en ciencias de la computación de la universidad central de Venezuela buenos días a todos buenas tardes muchas gracias por la oportunidad bien nuestra presencia acá como lo acaba de decir el rector Quintero obedece a la entrega de un informe que estamos terminando de desarrollar desde el punto de vista académico sobre todos los hallazgos que hicimos en el sistema automatizado de votación la primera acotación que quisiera hacer de manera pública y responsable es que nuestra tarea académica y técnica se circunscribe al sistema automatizado de votación que fue desarrollada a finales del año pasado pero desde principios del año pasado en el año 2019 disculpen ¿por qué hago esa acotación? porque nosotros estamos auditando técnicamente con nuestra experiencia diferentes tipos de experiencia académica docente técnica de los diferentes auditores de los cuales hoy estamos seis acá los otros no nos pudieron acompañar por diferentes razones cada uno representa un área técnica distinta de la ciencia de la computación de la tecnología de las telecomunicaciones y eso ha hecho que el grupo es muy diverso y muy rico en el sentido del conocimiento que hemos podido compartir realmente es una experiencia muy interesante pero quisiera hacer esa aclaratoria porque siempre hemos comentado y también queda plasmado en el informe que estamos auditando el sistema automatizado de votación y el sistema electoral bensolano es mucho más que el sistema automatizado de votación en el cual convergen otro tipo de elementos de orden político de orden procedimental de orden digamos logístico que no fueron considerados en nuestra auditoría sin embargo eso no quiere decir que esta auditoría es incompleta por el contrario creemos que el trabajo que hicimos fue bastante extenso bastante arduo como lo dice el rector Quintero sentimos todos los auditores que no tuvimos restricciones en cuanto a la forma que queríamos ver las cosas tanto el personal del CNE como el de las diferentes empresas involucradas en el sistema automatizado fue muy receptivo a nuestras observaciones a nuestras opiniones en ningún momento sentimos que estuvieran de verdad intentando ocultar algo o limitar el trabajo que estábamos tratando de hacer por el contrario repito pero muy abierto y eso realmente nos complace mucho porque en el informe se expresa todo lo que vimos desde el software de máquina de votación el software de transmisión el software de totalización en los centros nacionales de totalización la infraestructura de telecomunicaciones el hardware de comunicaciones y el sistema de huellas dactinadas también lo dijo el rector Pintero si hay algunas cosas que faltaron por ver y eso hay que ser responsable y decirlo de manera responsable eso no invalida en absoluto las cosas que hemos visto más bien estoy seguro que van a complementar y van a reforzar las conclusiones a las que estamos llegando en este informe pero tenemos que verlas como muy bien lo acaba de decir él hay un software de producción de máquinas que todavía por cuestiones de tiempo no se hizo en estas semanas y unas visitas técnicas específicas para temas de infraestructura de hardware y de redes dicho esto yo creo que esas partes pequeñas que faltan del sistema automatizado lo que van a hacer es reforzar todo lo que ya vimos todo lo que ya estudiamos y todo lo que ya analizamos con respecto a esto hoy vamos a entregar un informe del cual nos pusimos de acuerdo el profesor Emilio Hernández y yo para citar algunas cosas de manera breve porque finalmente este informe quedará en manos del CNE y será el CNE quien nos llamará probablemente para que lo ayudemos en la tarea de la difusión o se encargarán los organismos del CNE de hacer la difusión pero este informe ahora se le entregará al CNE pero de ese informe que vamos a entregar hoy quiero destacar cuatro cosas que tienen que ver con los hallazgos que tenemos en el informe y esto también es para que de alguna manera señores rectores rectoras y personas que nos están acompañando hoy para que también tengan algo que que escuchar de parte de los auditores académicos que estamos acá en cuatro áreas muy generales en el informe estamos planteando algunas mejoras algunas observaciones en cuanto a la información que sale impresa en actas la información que sale impresa en actas pensamos que puede reforzarse con algunas informaciones adicionales y hacer algunas configuraciones que podrían apuntar a ser un poco más transparentes algunos aspectos del sistema sin que ellos desmeriten en absoluto las actas que existen actualmente que creemos que se han hecho un esfuerzo histórico por irlas mejorando cada vez con respecto a eso son mejoras son simplemente cosas que consideramos que pueden reforzar un poco algunos aspectos del sistema electoral y que dan a consideración de los sistemas de desarrollo técnico del CNE algunas mejoras puntuales en cuanto a los sistemas de publicación de resultados que creemos que pueden dar más garantías de las que ya existen que son bastantes sobre la confiabilidad de los resultados que quedan a disposición del pueblo venezolano cuando se hace un evento electoral algunas sugerencias que podrían podríamos discutirlas de manera técnica con el personal correspondiente en su momento que creemos que se podrían implementar que permitirían hacer un sistema quizás un poco más flexible en cuanto a la infraestructura de sistemas operativos y de máquinas de votación la tecnología moderna permitiría implementar algunas mejoras que quedarían en manos de los técnicos de manera que si hay un cambio en la infraestructura de hardware de las máquinas de votación por ejemplo por ejemplo un evento de que haya que cambiar el parque tecnológico obsolescencia tecnológica etcétera sea mucho más versátil el cambio y más suave el cambio a nuevas máquinas de votación si se implementa este mismo software utilizando algunas tecnologías de virtualización por dar solo un ejemplo técnico sobre eso estamos haciendo una sugerencia mientras estas máquinas que ya las vimos vimos el hardware las abrimos contratamos que están funcionando mientras este parque tecnológico esté en funcionamiento pues el sistema va a funcionar muy bien pero eso son mejoras que posiblemente en un futuro de mediano plazo podrían ayudar a que el sistema evolucione en otras vías eso en conjunto con una idea que Emilio probablemente va a detallar un poco más que es que el software que ya está hecho puede implementarse de manera que la ciudadanía pueda conocerlo no solo en los eventos electorales previos perdón en los eventos que se hacen previos a las elecciones como ferias electorales o simulaciones para que la población lo conozca también podría utilizarse algún tipo de medio a distancia que es lo que se ha hecho ahora más popular a raíz de la pandemia el acceso a distancia para conocerlo el sistema y probablemente eso sea una forma en cual la ciudadanía tenga mejor acceso y pueda conocer un poco más el sistema sin necesidad de tener que ir a una feria electoral o ir a un sitio específico donde esté una máquina de votación igual creemos que eso puede ser mejor en cuanto a la publicidad del sistema y el conocimiento que la ciudadanía debe tener sobre el sistema electoral y finalmente estamos repito son cuatro áreas grandes todos los detalles están en el informe estamos haciendo algunas sugerencias metodológicas en cuanto a las técnicas de desarrollo y testing y pruebas del software pruebas que apuntan a que se hagan algún tipo de simulaciones estadísticas que se hagan estudios que refuercen algún tipo de seguridad del software y que haya una documentación que mejore algunos aspectos del desarrollo interno del software de la forma como se desarrolla el software esas son sugerencias que apuntan que van en el camino de permitir que el desarrollo del software a largo plazo como sucede en cualquier software de esta complejidad sea de la manera más armónica posible y pueda ser no solo auditado sino conocido de manera más profunda por diferentes equipos de desarrollo necesariamente del que está hoy puede ser otro diferente mañana otro diferente en el futuro pero eso permitiría que eso el sistema que ya está hecho el sistema automatizado pues pueda tener una evolución más técnica más armónica todas las sugerencias que estamos haciendo las estamos haciendo en base a nuestra experiencia técnica no solo a nuestra experiencia académica muchos de nosotros aparte de profesores universitarios hemos tenido experiencia en el desarrollo del software hemos tenido experiencia en el área de telecomunicaciones otros hemos tenido experiencia en el área de desarrollo de proyectos otros han tenido experiencia en el área de auditorías y otros han tenido experiencia en el área legal es decir un grupo multidisciplinario pero lo que sí tenemos en común todos es que desde el punto de vista ciudadano estamos todos muy interesados en reforzar los aspectos de transparencia y confiabilidad del sistema es decir que la ciudadanía tenga garantías que el sistema automatizado de las elecciones venezolanas cumple las principales premisas que están en la legislación y en la tradición electoral venezolana como el secreto del voto la unicidad como decía el rector Quintero un ciudadano un voto que el voto es secreto que no hay forma técnica de saber por quien vota una persona si se cumplen todos los procedimientos por supuesto y que el voto una vez almacenado no hay forma de alterarlo y es seguro que no hay forma técnica que nosotros hayamos visto desde nuestra experiencia que permitiera alterar el resultado de los votos que están en la máquina de votación esas premisas hemos verificado que en términos generales se cumplen bastante bien que las metodologías que han utilizado los desarrolladores del software cumplen los estándares modernos cumplen con las tecnologías de encriptación modernas que se utilizan técnicas con software adecuado y actualizado que hasta donde llega nuestro conocimiento como auditores pues respetan y garantizan estas premisas que son tan importantes desde el punto de vista de la transmisión conocimos la infraestructura de comunicaciones hay un par de detalles de visitas que sería bueno que pudiéramos hacer pero en términos generales el sistema de comunicaciones también es un sistema de comunicaciones seguro y robusto y que garantiza que en términos generales lo que se tramite en la máquina de votación va a llegar intacto sin cambios sin alteraciones y además sin filtraciones importantísimo también no solamente la información que sale de la máquina de votación llega de manera correcta y completa a los centros de totalización sino que la infraestructura no permite que un tercero pueda conocer esa información y aunque un tercero quisiera ver la información las técnicas de incriptación que pudimos constatar garantizan que esa información es inviolada que no se puede conocer y sin entrar en detalle de lo técnico queremos también poner nuestro grano de arena como auditores y como ciudadanos representantes además de las principales universidades públicas del país que de alguna manera también representamos valga decir a nuestros compañeros de otras universidades del país que no están sentados en esta mesa con nosotros pero con los cuales hemos tenido contacto y que tienen experiencia en estos temas lo que queremos decir es que la tarea de generar confianza en el sistema automatizado de votación es compleja y nosotros como profesores como ciudadanos como venezolanos queremos poner nuestro grano de arena queremos entregar este informe de la manera más técnica posible más objetiva posible y que eso sirva de insumo al CNE y a todo el ecosistema tecnológico que rodea al CNE las empresas proveedoras de servicios de las empresas de comunicaciones etcétera que les sirva como insumo para saber que desde nuestro punto de vista profesional académico y ciudadano estamos acompañando la tarea de generar confianza de aumentar la confianza del ciudadano en el sistema electoral automatizado y que se sepa que las conclusiones a las que estamos llegando acá también pueden ser podrán ser vistas de acuerdo a la venia del Consejo Nacional Electoral por la ciudadanía para que sepan cuáles fueron los términos en los que nosotros llegamos a estas conclusiones muy importante en esta mesa ustedes los medios de comunicación y la presidencia del CNE los rectores están viendo a seis auditores pero durante estos largos dos meses de trabajo fuimos diez auditores en algunos momentos algunos auditores no podían estar en el momento y se hizo una suplencia con otro profesional de alta calificación que nos acompañó en las auditorías lo digo porque están viendo a seis acá y los otros cuatro también tienen su reconocimiento porque el trabajo fue en conjunto las conclusiones son en consenso no hay en ninguna parte del documento que hemos terminado de entregar hoy alguna discrepancia que diga estos auditores piensan esto y otros auditores piensan esto todo lo hicimos por consenso porque el trabajo fue un trabajo técnico objetivo y aunque cada quien tiene un punto de vista ciudadano distinto con respecto al sistema electoral todos estamos en la misma tarea de mostrar que esta parte técnica todas sus bondades y las mejoras que se le pueden hacer entonces yo quiero reivindicar que fuimos diez auditores en algunos momentos con la compañía del auditor que nos subió en algunos momentos o once personas que trabajamos en estas ocho semanas largas y quiero hacer ese reconocimiento a mis compañeros auditores y que también el CNE sepa que lo que se está entregando aquí es un trabajo de consenso que nos ha llevado tanto trabajo la redacción del informe como el trabajo técnico previo para que lo que está escrito allá lo que está escrito aquí perdón sea claro sea conciso sea muy preciso evitando ambigüedades que se puedan prestar a malas interpretaciones y que las sugerencias que estamos haciendo se tomen de la manera positiva no de una manera de corrección de errores sino por el contrario con una visión de mejoras de posibles vías de mejoras que apunten a que el sistema electoral automatizado sea siempre mejor voy a dejarlo hasta acá seguidamente palabras a cargo de Emilio Fernando Hernández doctor en ciencias de la computación sí buenas tardes saludos rectores rectoras y compañeros compañeros auditores compañeros auditores y digamos todos los compañeros que están presentes en esta sala hoy el poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht tenía una frase por ahí que decía algo así voy por el mundo mostrando un ladrillo para explicar cómo es mi casa hoy traemos este informe bueno que no llega ladrillo pero es informe informe de auditoría que uno lo ve y no parece que no expresa el enorme trabajo que ha tenido detrás la construcción del sistema automatizado de votación y más si incluimos todos esos factores en torno a los cuales está el software que es toda la parte de seguridad toda la parte de infraestructura todo el sistema de auditorías que conforman el sistema electoral en general es un esfuerzo que digamos el público en general no conoce es un esfuerzo titánico el software nada más tiene más de 35 mil líneas de código todo la infraestructura la fibra oscura que se ha instalado en la ciudad etcétera son elementos que es importante que sepamos el informe por supuesto un informe escrito en un lenguaje técnico de auditoría básicamente para consumo del personal técnico del CNE pues intenta reflejar eso que ha comentado el rector Quintero y el compañero Robinson Rivas pero yo podría también resumirlo de otra manera el sistema supone porque hemos hablado de que faltó ver la parte del sistema de producción por ejemplo pero esos son insumos son datos que le entran al sistema automatizado de votación entonces nosotros podemos concluir más o menos la conclusión es que suponiendo que esas otras auditorías funcionan bien y los datos de configuración entran bien y no tenemos que dudar de eso porque las auditorías están bien definidas previamente suponiendo que todo eso funciona bien que no lo hemos visto este sistema automatizado de votación funciona a la perfección eso es lo que esa es nuestra a la perfección bueno si hay algunos elementos que puedan escaparse al chequeo del sistema automatizado porque hubo que hacer manual una votación o algo por el estilo son elementos que tienen una probabilidad muy baja muy remota de modo que no inciden para nada en los resultados de votación así es como uno se expresa en estos términos la perfección no existe uno dice esto funciona en un 99,99 o lo que sea y eso todos los sistemas del mundo serán así entonces nosotros creo que podemos concluir de ese modo lo que faltó por revisar son elementos de insumo que nosotros no tenemos que sospechar que van a estar mal o sea tienen sus elementos de auditoría y suponiendo que eso funciona bien el sistema está hecho de una manera muy robusta muy sólida va a cumplir con su objetivo y con los objetivos que hemos hablado de una persona un voto confidencialidad hacer el escrutinio pero todo eso lo hemos podido constatar en la auditoría esta auditoría también por otro lado no solamente deja este resultado de un estudio de un de un sistema que fue implementado y que nosotros hemos podido constatar que funciona bien en un contexto en un contexto ideal funciona perfectamente o casi perfectamente como les comenté antes pero también deja el casi por cierto es por eso que le estoy diciendo porque puede haber casos insignificantes de digamos que no contenga el sistema pero esta auditoría también deja como resultado que este esfuerzo se tradujo en que un grupo de académicos venezolanos tiene una ahora una experiencia una experticia en el sistema una cosa que nosotros por supuesto estamos dispuestos a seguir colaborando en el futuro con con todos los procesos electorales con la estabilización del sistema democrático venezolano con su perfeccionamiento entonces yo creo que en resumen hay una valoración positiva del sistema automatizado de votación de lo que pudimos ver que todo lo que estaba planteado al principio todo lo vimos no hemos podido ver algunas cosas de contexto pero todo lo pudimos ver y podemos dar fe de que el sistema cumple con su objetivo en un nivel en mi opinión mucho mayor mucho mejor que cualquier sistema manual por decir algo o que cualquier sistema automatizado que no tenga todos estos blindajes que hemos podido no hemos podido ver entonces yo creo que esto es más o menos lo que hemos querido transmitir en esta en este acto aquí está el el libro el informe que bueno haremos entrega formal al CNE de este informe que refleja estos hallazgos como ha dicho el compañero Robinson Rivas y que reflejan que el sistema automatizado de votación cumple su objetivo cumple su objetivo el objetivo de hacer unas elecciones digamos unas elecciones transparentes justas etcétera entonces bueno muchas gracias por su atención y no sé si como sigue seguidamente entrega el informe por parte de los expertos académicos al presidente del poder electoral rector Pedro Calzadilla observan ustedes a través de las pantallas de venezolana de televisión como en este momento se desarrolla la entrega del informe que ha sido presentado por al menos 10 expertos académicos de distintas universidades del país los cuales han realizado una revisión o una auditoría exhaustiva al sistema automatizado de votación vamos a escuchar palabras del presidente del CNE Pedro Calzadilla de la República Bolivariana de Venezuela bueno muy buenas tardes agradecido a nombre del Consejo Nacional Electoral quiero saludar esta esta actividad no saben lo importante que es para nosotros haber llegado al día de hoy y puedo atreverme a hablar a nombre del pueblo de Venezuela lo importante que es haber llegado al día de hoy con esta actividad que dentro de la rutina de un institucional y del ajetreo y el tumulto de noticias y cosas de la política y de la de la vida de los venezolanos y las venezolanas de hoy pudiera pasar desapercibida pero me atrevo a afirmar que se trata de un hecho trascendental por eso quiero ponerlo de relieve por eso quiero saludarlo festejar esto que ha ocurrido hoy porque tiene enorme trascendencia quizás no lo veremos hoy pero lo veremos en los días que siguen en los meses que siguen en los años que siguen yo no quiero exagerarlo estoy seguro que no exagero cuando lo digo así y cuando se produce la reunión de la ciencia de la academia del saber sistemático de de los sabios lo digo y las sabias con toda responsabilidad y lo digo con todo el énfasis con la institucionalidad con el Estado con las funciones fundamentales de la vida colectiva como es la todo lo que hace posible que la voluntad popular la soberanía popular se constituya y pueda tomar encarnar en una decisión cuando eso se reúne y se reúne de manera honesta transparente clara nítida las consecuencias para la vida política de una nación de un colectivo y cuando digo las consecuencias políticas lo hablo en el sentido bueno y propio de la palabra política es decir la suerte y la vida colectiva de una nación esa reunión de virtudes circunstancias tienen enorme trascendencia y quiero enfatizarlo porque no siempre es así es más diría que todo atenta para que no sea así y para que cualquier juicio escrutinio académico científico tenga siempre la interferencia el ruido si lo podemos llamar así o la o la o la la tensión propia de la vida política yo lo recibo este informe con mucha con mucha emoción mucha alegría y con mucha esperanza yo les quiero agradecer de verdad infinitamente a todos y a todas quienes mire se dice fácil pero fue mes y medio quizá un poco más todos los días de lunes a viernes con la paciencia con el compromiso ciudadano con el compromiso por el país son los compañeros y las compañeras que han asumido esta responsabilidad todos provenientes del mundo académico profesionales formados especializados en los campos diversos que ya ustedes han mencionado haber puesto su esfuerzo es un gesto de patriotismo que nosotros tenemos que reconocer saludar aplaudir a nombre y me atrevo nuevamente a hablar a nombre del pueblo venezolano yo ya había ido siguiendo el avance con las informaciones de prensa que ustedes habían dado yo me permito mencionarlo a quienes están aquí al menos sabiendo que hay al menos cuatro o cinco más de ustedes que por distintas circunstancias sería que además como no fueron suficientes 45 días y las preparatorias les hemos pedido en un par de ocasiones que vengan a informarnos y hoy a entregar y se los agradecemos Emilio Fernando Hernández González doctor en ciencia computación de la Universidad Simón Bolívar Robinson Rivas de la Universidad Central de Venezuela ambos digamos los voceros de este equipo Yoalí Gabriela Moreno Pinto doctor en ciencia de la computación de la Universidad Central de Venezuela Eugenio Escalice doctor en ciencia de la computación de la Universidad Central de Venezuela muchísimas gracias Antonio Rusonielo ingeniero eléctrico de la Universidad Central de Venezuela Carlos Acosta doctor en informática de la Universidad Central de Venezuela solo seis que están aquí creo que creo que estamos hemos dado una hemos hecho una experiencia que hará historia y que deberá conocerse debiera conocerse en otras partes del mundo estoy hablando más allá de lo que esté aquí que ya ustedes han adelantado y como decía ya habíamos nos habíamos enterado por los avances de prensa que habían ustedes producido que ya anunciaban un poco por donde iba evolucionando el escrutinio que ustedes estaban haciendo y las distintas etapas si esta auditoría y este trabajo que ustedes han hecho que nosotros vamos ahora a estudiar vamos a analizar este informe que ustedes han brindado y aquí está aquí lo tenemos el resumen de ese trabajo arduo que ustedes han realizado habrá que ahora tomar decisiones sobre él qué cosas estamos tenemos compromiso de mejorar celebrar todo lo bueno que hemos hecho que ustedes lo han expresado todo lo que como saldo positivo está aquí y avanzar nosotros si esta auditoría se hubiera hecho en cualquier otro momento de la historia del país hubiéramos tenido que haberla celebrado haciéndose en este momento histórico preciso del país tiene todavía mayor significación no perdamos de vista donde estamos como pueblo como sociedad estamos en un momento muy importante del país ahora cuando estamos nosotros sentados aquí está en marcha un intenso complejo y esperanzador proceso de diálogo en el país estamos en puertas todo anuncia que se instalarán pronto unos espacios de diálogo en México nada de eso nos es ajeno a esto que está ocurriendo hoy si a esto es un dato muy importante este informe es construido por unanimidad entiendo es decir con el concurso y la voluntad y la anuencia de todos los 10 11 compañeros y compañeras que estuvieron escrutando y analizando indagando sobre el sistema automatizado de votación si a eso sumamos que este consejo nacional electoral nace también de un acuerdo político y que todas las decisiones importantes trascendentes que hemos tomado en estos tres meses de constituir este consejo han sido tomadas por unanimidad todo eso concurre a estar optimistas de la 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 aparición la concreción de un ambiente político propicio son signos positivos que tenemos que cuidar mucho y esto que ustedes han construido hoy y esta experiencia que hemos hecho a partir de una muy original vamos a decir nueva auditoría esta sería la 17 una adicional que quizás no se hará permanentemente pero es especial creo que creo que es una excelente noticia para confirmar todo lo que está en marcha actualmente no no es no era competencia de ustedes evaluar el clima político ni evaluar las las cosas que pero así pero a mí sí me toca decir estas cosas como esto va a venir a sumar estoy seguro a una a un propósito nacional que creo va por buen camino hay unos indicios ayer cerramos el ayer o antier antes de ayer se cerró un proceso de el proceso de acreditación de los responsables que los partidos designan sí que los partidos y nosotros se autorizan para que sean quienes van a acreditar y a postular a los candidatos y candidatas para las elecciones de noviembre del 21 de noviembre los candidatos para las elecciones municipales regionales y municipales ¿verdad? son son 40 y 42 partidos nacionales que el CNE tiene ¿verdad? en su en su archivo como legalmente existente de esos 42 partidos ¿verdad? los 42 presentaron y acreditaron a sus autorizados eso tenía tiempo que no ocurría no sé si habrá ocurrido antes en algún momento pero en todo caso habla de que está ocurriendo el gran se está materializando el desafío que tenemos llevar al máximo la participación política que no es más que expresión de aumento creciente del respaldo de la credibilidad en el sistema automatizado de voto de confianza acerca de lo que esta instancia hace y estamos haciendo yo creo que me toca me toca expresar ya un poco poniéndome al lado de la academia también creo que deberíamos buscar maneras de dejar darle consistencia y desarrollar estoy seguro temas problemas preguntas interrogantes que surgieron que puedan ser motivo de un desarrollo de investigación estoy seguro no sé porque cuando uno hace este tipo de experiencias como científico profesional académico inmediatamente se pudieran investigar sobre tal cosa pudiéramos construir tales asuntos y cómo seguir yo quiero poner a disposición de ustedes escucharemos propuestas evaluaremos el instituto de altos estudios del poder electoral es una fundación adscrita al poder electoral al consejo nacional electoral que tiene entre sus funciones desarrollo de investigaciones formación publicaciones divulgar el proceso toda la experiencia que se ha acumulado de lo hecho de lo realizado ya en sí mismo es motivo para que pueda ser enseñado la metodología enseñárselo a los hermanos de América Latina de las instituciones de América Latina yo quiero saludar y no es casualidad que ocurra y era lo reservé al final porque quiero además anunciar no solo saludar la presencia del doctor Nicanor Moscoso que se encuentra aquí con nosotros el hermano ecuatoriano Nicanor Moscoso conocido ya en Venezuela él como presidente del consejo de expertos electorales de América Latina el CELA en las últimas elecciones que hemos realizado en Venezuela él liderizando un equipo de especialistas casi todos fueron magistrados o líderes o presidentes cabezas de las instituciones electorales de distintas instituciones electorales de América Latina este y bueno quiero anunciar que estaba en Venezuela bueno ya se lo habíamos hecho pero quiero anunciar y confirmar ya nos ha confirmado la participación del CELA como acompañante obedores en el proceso electoral del 21 de noviembre su presencia aquí tiene que ver justamente con la preparación de esa participación que es para nosotros muy importante le quiero agradecer su presencia en Venezuela y la buena noticia que hemos recibido de la confirmación de su participación en Venezuela nosotros ponemos el Nicarón Moscoso conoce bien el sistema electoral venezolano ha visto el funcionamiento del sistema automatizado ahora que ahora estamos analizando esta auditoría y yo creo que mucha de esta experiencia la ponemos a disposición de su organización podemos dar talleres explicar no solo el funcionamiento de este sistema sino también los resultados de esta auditoría y sé que no hace falta que se lo se lo pida sé que usted siempre ha multiplicado las cosas positivas que en Venezuela ha visto cuando ha venido como observador bueno yo quiero con esto agradecerles a ustedes su trabajo quiero anunciarle al país celebrar el país esta el fin de esta de esta actividad que realmente a mi juicio está comenzando creo que deja abiertas muchísimas opciones y de su trabajo ya nos tocará a nosotros multiplicarlo divulgarlo les pido que a donde vayan lo comenten lo digan lo he hecho las cosas que han visto así como lo han dicho con valentía y coraje no es fácil en Venezuela presionados por la polarización política a veces tomar decir algo aunque sea científicamente de un espacio que ha sido sometuesto al centro de la de la pugna política este pero creo que lo hecho del diseño de este trabajo creo que que ha sido impecable el concepto de la idea de haber puesto y haber trascendido la auditoría de los partidos políticos a una auditoría académica y es lo original lo novedoso y lo que realmente me parece que permite dar un paso muy grande hacia adelante bueno con esto concluimos esta actividad y quería si ahí está el compañero Nicanor Moscoso que quiere comentar algo gracias si quiere colóquese por aquí bien muchísimas gracias presidente por su saludo y destacar nuestra labor muy buenos días buenas tardes a todos ya dijo el soy Nicanor Moscoso cuando el rector Quintero hacía el recuento desde el 2004 el desarrollo que ha tenido el proceso electoral tecnológico de ustedes hizo una rememoranza de lo que hemos visto quienes conformamos el CELA el CELA lo conformamos solamente presidentes vicepresidentes y magistrados que aquí los llaman rectoras de organismos nacionales de toda América Latina desde México hasta la Argentina somos alrededor de 50 personas la mayoría somos académicos muchísimos de nosotros profesores rectores decanos que además hemos estado en los cargos que ya les digo desde el 2004 por coincidencia yo era presidente del consejo electoral andino y presidente del tribunal de mi país Ecuador y se daba el referéndum en este país algo histórico para el mundo y me tocó vivirlo me tocó presidir precisamente la delegación de observadores desde los organismos electorales de América Latina por el cargo que ostentaba y fuimos testigos de cómo se fue desarrollando un proceso tecnológico de altísimo nivel obligado por las circunstancias políticas a ser excelente a ponerle todos los blindajes y hacerlo auditable en su totalidad y se ha mantenido se ha mejorado se ha fortalecido nosotros como ya lo mencioné llevamos observando acompañando o viendo como lo llaman en cada país alrededor de 130 elecciones en toda Latinoamérica desde el 2004 hemos asistido a todas las elecciones de ustedes y lo que nosotros hacemos también y es de lo que comentaba usted presidente que estos acompañamientos estas regurías sirven para que exista un traslado de conocimientos y de experiencias de un país a otro para decirle a un país que en este otro país están haciendo esto que pueden ustedes aplicarlo si es que la idiosincrasia de ese país lo permite y las costumbres de ese país lo permiten pero en materia tecnológica es imposible de pensar en la ideología o en la forma de ser de las personas porque la tecnología es eso es algo técnico hemos asistido a las auditorías conocemos del sistema hemos dado fe con toda la libertad del mundo y la tranquilidad de poder decir que aquí se hacen elecciones transparentes basado en la tecnología que utilizan tecnología que la hemos difundido en todos los países pero que como ustedes ven excepto Brasil que ahora la quieren hasta quitar nadie la quiere tomar al principio decían es porque no Venezuela tiene dinero y por eso es que puede implementar esto que debe ser muy caro pero son más caras las elecciones manuales al final del camino pero por qué no las implementan no las implementan porque se sale de los partidos políticos y de sus dirigentes el control de las mesas de votación y del conteo de los votos al final del día pero ustedes han superado eso nosotros nos hemos encargado siempre de difundírselo al mundo celebramos que ahora desde la universidad desde la academia se haya conformado este grupo de 10 personalidades independientes sabios en la materia que ya la hemos escuchado y viniendo de la universidad está precisamente en la universidad el pensamiento universal de los seres humanos el pensamiento universal de la población tuve la suerte me jubilé hace dos años de ser 40 años profesor de finanzas y auditoría precisamente en la universidad de Guayaquil y cuando escuchaba al compañero mencionar la conclusión del informe recordaba aquellos informes de auditoría porque fui 10 años socio gerente de la firma de auditores Erzanyo que sin duda el informe de ustedes contiene lo que usted decía tiene todas estas aciertos y también presentamos recomendaciones porque todo es perfectible pero lo importante es que ese informe diga como la opinión de los auditores cuando dicen sobre el balance de una empresa el balance representa la real situación financiera y económica de la empresa y sus resultados tiene al mismo tiempo sus fortalezas en los sistemas de auditoría interna pero consideramos que se pueden mejorar en estos sentidos de eso escuché que es ese informe le vamos a pedir al señor presidente que nos permita una copia nosotros tenemos la misma idea que ustedes que jamás entregamos un informe al público sino que se lo hacemos a la autoridad y es la autoridad que autoriza nosotros lo difundamos en ruedas de prensa pero nosotros le difundimos a ustedes el informe y son ustedes el que lo manejan le vamos a pedir para nosotros poderlo ver verificar darles incluso una opinión y esta opinión difundirla a otros países donde deben tomar esta elección posiblemente en otros países las circunstancias políticas no lo obligan pero aquí esa obligación ha hecho que se constituya algo realmente extraordinario en materia tecnológica electoral los felicito y muchas gracias por tenerme con ustedes gracias presidente gracias rectoras rectoras gracias me escuchamos palabras del presidente del consejo de expertos latinoamericanos expertos electorales de latinoamérica quienes también están presentes en esta actividad rector conrado pérez muchas gracias nos honra con su presencia así como también el resto de los rectores de este consejo nacional electoral adelante en todo el atrevimiento de pedir la palabra presidente con la venia de ustedes con el respeto de ustedes y los presentes porque estoy supremamente emocionado en particular porque yo sí he vivido de los mitos contra el sistema electoral venezolano todavía la semana pasada leía algunas absurdeces de quienes solo creo que conocen la fachada del CNI creo creo no estoy muy seguro si la conocen a plenitud pero como el señor presidente ha hecho una majestuosa intervención yo no voy a agregarle absolutamente nada porque sería necio salvo que si quiero hacerle también un reconocimiento al rector Carlos Quintero por su disposición por su entrega y por su condición de conocimiento amplio sostenido de la actividad tecnológica electoral del consejo nacional electoral y solicitar la venia del señor presidente para que esto lo podamos exponer al más alto nivel y en las distintas manifestaciones que no se quede puertas adentro del consejo nacional electoral que eso mucho pasa yo digo que las cosas buenas del consejo nacional electoral a veces ni nosotros mismos las exploramos las explotamos ojalá que esos mismos actores políticos representantes jefes o representantes importantes de la máxima jerarquía de los partidos pudiera hacerse una reunión con ellos y concitarse este esfuerzo que desde la intelectualidad académica de la diversidad de universidades y personalidades también y de técnicos importantísimos del consejo nacional electoral porque los tenemos podamos exponerle a todos esos actores políticos cuál es la realidad del sistema electoral para que boca a boca y para que más allá de la boca podamos crear una cultura más acentuada en el pueblo de la seguridad electoral yo lo recuerdo mire yo que vengo de un pueblo mire no es como poner el para abajo un poquito más alto porque la máquina si no está así le toma la foto de por qué esto está votando y no pero nada la gente mucha gente se lo fría porque se crearon lamentablemente artísticamente pero irresponsablemente actos para desprestigiar la majestuosidad de este que está extraordinariamente dirigido por este ciudadano ejemplar como es el doctor Pedro Calzadilla y conformado por un extraordinario equipo de rectores con la venia presidente quería solicitar y así concluyo aparte de agradecer todas las emocionadas de ustedes distinguidos profesores colegas yo también soy profesor universitario de cuarto y quinto nivel pero querían ustedes reconocerles ese cariño y el doctor Quintero el profesor el rector Carlos Quintero esa disposición y sobre todo la forma artística responsable y ética con que él también ha manejado importantes decisiones para mejorar para materializar lo que todos queremos una seguridad electoral como la queremos y como la quiere el pueblo venezolano yo siempre le he dicho a la gente nosotros los rectores no contamos votos nosotros no contamos los votos cuidado cuidado y aquí desde que comenzó esta gestión mil puntos ahorita se estaba realizando simultáneamente la auditoría la auditoría del sistema de registro político electoral extraordinaria estaban no sé 51 52 partidos extraordinarios yo vengo de allá y me sensibilizó también así como me sensibiliza decir esta frase sin estar rebuscando sino con el sentimiento de que yo sé que se están haciendo las cosas de la mejor manera y de la ética la estatura y los principios para que podamos tener no solamente un evento electoral absolutamente humildado sino que lo que demando con humildad y con respetuosidad es que todo esto lo podamos transmitir hacia la calle con mucha fuerza y con mucho interés muchas gracias disculpe presidente se les anuncia que ha culminado el acto vean ustedes el desarrollo de esta actividad donde ha sido entregado un informe de una auditoría integral al sistema automatizado de votación del presidente del CNE realizado por expertos académicos de distintas universidades del país quienes han calificado el sistema de votación como un sistema robusto y positivo es la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto para que nos de son